Hola hola, ¿cómo están? Saluditos, bienvenidos a otro videito más. Por acá, mamá se le empieza ya para irnos para nuestra casita. Así que vamos a empezar limpiando por ahí. Saluditos a todos, bendiciones, a la que se encuentren. Gracias por su apoyo infinito. Y vamos a empezar a limpiando. Saluditos a todos. 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 ¡Vamos! 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 Entonces aquí seguimos trabajando, trabajando. Ya estamos haciendo la limpieza para irnos para nuestra casita. Ya, ya estemos aquí. Ya terminamos casi de hacer el aseo. Así que ya nos vamos para nuestra casita. Gracias por ver el video 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 Ya nos vamos para ver el video Gracias por ver el video Nos vemos en un próximo video Bendiciones para todos